En este caso fue una reconstrucción completa de toda la plaza, de toda la plazoleta con muchas obras, hizo todo el cercado perimetral porque es una plaza que no tenía muro perimetral no tenía paredes, o sea, estaba con tejido, entonces se hizo todo un cerramiento se hicieron todo un nuevo contrapiso, nuevas veredas con otro diseño mejoramiento de los juegos, la construcción de areneros, mejora de la iluminación nuevos bancos, así que todo ha quedado jerarquizado el piso es del piso de Valdós, así que se incorpora una plaza siempre decimos, nosotros queremos que todos los espacios públicos tengan la misma jerarquía y la misma atención de todo San Carlos, entonces creo que lo vamos logrando poco a poco y bueno, ahora lo cumplimos el sábado, en este caso con la plazoleta de la Virgen de la Merced y a las 16 horas, las 4 de la tarde del sábado, vamos a hacer un pequeño espacio de habilitación digamos, y de bendición de la imagen de la Virgen de la Merced así que también la invitación es para los vecinos del barrio, quienes se quieran acercar va a ser un momento breve, corto, pero queda un nuevo espacio público mejorado y reconstruido para ser utilizado seguro, ¿la plazoleta está ubicada? la plazoleta está por calle Moreno y para identificarnos bien a la vuelta del club de los abuelos a la vuelta del club de los abuelos y bueno, esto va jerarquizando también urbanísticamente toda esa zona dentro de lo que va creciendo San Carlos Centro y un espacio que se necesita para la gente del barrio y para los chicos claro, y bueno, a las 16 en la plazoleta de Virgen de la Merced a las 17 la gente se va a ver las horas nos vamos todos juntos y seguimos allá sí, sí, allí Intendente, para finalizar, hoy a la hora 20.30 bueno, van a estar presentando la lista de candidatos a concejales del partido bueno, lista que encabeza el doctor Pérez Lindo, ¿no? sí, sí, vamos a hacer una presentación de alguna manera formal presentando la lista completa probablemente nos acompañe el senador del departamento, Rubén Pirola y el diputado provincial Leandro Gusato también acompañándonos y bueno, la idea es hablar un poco con los compañeros, compañeras, los simpatizantes los adherentes, presentar formalmente la lista de cara a las elecciones del 27 de octubre y salir a trabajar en la campaña para pedir que el voto a Francisco Pérez Lindo que es el primer titular de la lista y de la lista que nos acompaña y que es una lista que estamos trabajando en una gestión municipal que tenemos como objetivo que siempre San Carlos crezca y mejore y que sea siempre esta ciudad de paz y trabajo, ¿no? ese es nuestro objetivo que nos hemos planteado de manera positiva, ¿no? de ir hacia adelante, es lo que queremos y consideramos que necesitamos el acompañamiento del voto del San Carlino a la lista que encabeza Francisco Pérez Lindo, ¿no? que nos va a ayudar a gestionar mucho mejor siempre, digo, se habla mucho de futuro, ¿no? bueno, entonces el futuro se hace votando a favor y no votando en contra, ¿no? la verdad que uno no cree que las cosas pueden avanzar cuando se vota en contra creo que, entonces eso es lo que nosotros proponemos proponemos trabajar en conjunto, con respeto, sabiendo que hay diferencias de idea pero que el objetivo es que una ciudad crezca y para que una ciudad crezca hay que ponerse de acuerdo, no hay que estar en contra la política, si bien la política enfrenta y divide cuando las cosas se entienden lo que son bueno, a algunos les toca votar a favor y a otros les toca ejecutar esas mismas decisiones bueno, eso es positivo, el que vota en contra se pone fuera de eso y no sé cuál es el futuro que puede haber para alguien que solo ofrece oposición o solo ofrece estar en contra, ¿no? porque eso significa prácticamente la destrucción no reconocer los méritos yo creo que nosotros como gestión siempre partimos de que siempre se mejoraba sobre lo hecho no desconociendo lo hecho entonces me parece que hemos dado muestra de eso y sí mejorarlo, bueno, el ejemplo que ponemos de esta plazoleta bueno, la ponemos en mejores condiciones que estaba antes y sigue estando en la plazoleta y cada cual en su momento le ha tocado hacer algo y a cada dirigente en cada momento le va a tocar hacer algo y bueno, nosotros queremos que nos acompañen para seguir así esa es la elección que proponemos no queremos ni la pelea ni las oposiciones estériles porque con eso no... la ciudad no va a avanzar entonces ese espectáculo de políticos peleándose no es el futuro de San Carlos el futuro de San Carlos es el que le toca que haga las cosas bien y que llegue gente en los poderes relativos que quiera acompañar que las cosas se hagan bien marcando las diferencias que tengan que marcar pero no en contra para que no se hagan que son los mejores objetivos que uno se puede plantear y entonces sabe que cuando uno financie su ciclo si eso se entiende al que le toca seguirá conservando lo que hace seguirá cuidándolo y seguirá mejorándolo y ahí se ven los buenos dirigentes los que tienen el no y sirven para poco Intendente, ¿va a ser a la hora 20-30? 20-30 en la unidad básica que tiene en un local, la unidad básica, sí, sí en calle San Martín en frente del museo para ubicar más bien bien, unidad básica que va a funcionar hasta las elecciones hasta las elecciones, sí hasta el 27 y después ya exactamente bien